El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó hoy a los trabajadores del Laboratorio Farmacéutico Oriente por los 50 años de su fundación. En Twitter, Díaz-Canel destacó que en medio de los duros golpes del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas, ese colectivo ejemplar continúa con significativos aportes en la producción de medicamentos. Laboratorio Farmacéutico Oriente, con sede en Santiago de Cuba, fabrica comprimidos orales, genéricos y naturales, sueros, soluciones concentradas para hemodiálisis, equipos médicos y sales de rehidratación oral.